Casi apareció desnuda No puede ser Un barco en las olas se puede inclinar Yo podría hacerte naufragar Soy una diosa del océano que usa su cuerpo Y seduzco así en alta mar Las ostras del pecho muy viejas se ven Las voy a quitar del bufé Yo como muy sano Hueles a pescado Hoy algún gemido La envidia es tu estilo Sirena, de encantos Yo soy como pelus Vas pronto a desaparecer No 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 ¡Gracias!